Para Farmacia Belén, es un gusto y un honor saludar a los padres del área de San Pedro. A ti papá, que eres la persona más maravillosa de la tierra. A ti, que junto a mamá, supiste estar siempre a nuestro lado, al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y te queremos con tanto amor y tanta dulzura, aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo. Tú siempre estabas ahí, a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, en nuestras alegrías y tristezas, en los problemas y nuestras dichas. Gracias papá, por tu enseñanza y amor. ¡Feliz Día del Padre! Farmacia Belén